Estamos en un nuevo layout para el canal y el juego de hoy se trata de que teníamos que pasar a otros niveles con Batman. Y pues bueno, yo ya estoy aquí con el juego de Batman y es hora de comentar. Y miren lo que hago. ¡Gracias! 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 No, ese no es el primer nivel, creo que me lo salté, pero no importa, ¿cierto? No, 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 ¿qué les importa? No, 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 ¿usted CANNAS NO BIAS? así, pero... para tener y guau no lo esquivé no, no lo esquivé pero está muy bien lo ponen con la luz ah, vamos vamos no al Marعة Maru uig no para ya ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uni! ¡Ha! ¡Aw! 1 1 1 No Nacho Martí que fue que fue Grau i ustedes i i i i Desolante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.